Hey, mi gente, saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado 20 de abril del año 2019. Sábado de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día lluvioso porque aquí todo es por mucho, menos la plata, menos el dinero. Eso sí no es por mucho. Así que ya lo saben, pero estamos aquí. Imagínense, hay que irse a laborar. El deber es el que manda. Y llama también. Así que feliz sábado. Pásenla bien. Mucha lluvia. Sus sombrillas no la dejen. No, yo no me estoy mojando. Yo me estoy cuidando la pelona. Así que feliz sábado. Cuídense mucho. Bendiciones.